La búsqueda de la belleza es un aspecto muy importante entre los hombres y las mujeres Mursi. Pasan mucho tiempo en la orilla del río pintándose unos a otros. Los colores y los dibujos con los que decoran su piel desnuda tienen mucho que ver con el entorno en el que viven. Los colores dependen de las tierras que utilicen, el lugar en las que las extraigan, en el modo de mezclarlas. Estas pinturas, además de ornamentar su cuerpo mediante espirales y círculos concéntricos, les dan una identidad diferenciada como grupo étnico. Muchas veces, las ornamentaciones corporales que se hacen sobre su piel nacen en imitación a las manchas de la piel de los animales que ven por sus tierras, gacelas y cebras. La piel del cuerpo es la base de sus ornamentaciones al no llevar prácticamente ropa. La importancia del cuerpo no se limita a un modo de embellecerse. Para los mursi, tocarse y pintarse con los dedos cualquier parte del cuerpo no representa ningún problema para ellos. Todo lo contrario, este contacto físico unifica las relaciones sociales. Pintarse mutuamente es para ellos símbolo de nobleza y compromiso. Pocas veces realizan tareas en solitario. Compañerismo y solidaridad son valores fundamentales en su forma de vida, especialmente en épocas de mala cosecha, sequía, enfermedades o conflictos. Cuatro de los problemas más graves en la vida de estas etnias.